La luna, sobre todo cuando se pinta como una cadena, es la matriz, para empezar, para empezar. Luego, yo quiero aislar el conejo. Aislar el conejo, ¿qué significa el conejo en sí? Bueno, de nuevo, a través del mito, era muy fácil para un lector antiguo descomponer esto. Si no tenemos el mito es más difícil, pero aún así se agarra, a ver. Hometostle. ¿Qué quiere decir Hometostle? Dos conejos es un tonal, por supuesto. No, 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 pero es un tonal, no es que sean dos conejos, sino dos conejos. El tonal, dos conejos, que se escribe, por supuesto, Hometostle, como locativo Hometostle, ¿y significa qué? A ver, ¿qué cosa? La dualidad del macho hembra. En esta cultura, había un mito, y es lo que tenía la persona cuando veía un conejo, enseguida le salía el mito. Es como si nosotros hubiéramos pintado la serpiente arriba de un árbol y una parejita en cuero. Entonces, el mito le den. Si no tuviéramos en la Biblia, si no la conociéramos, tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? Pues bien. Hometostle, se dice que cuando Hometostle fue a atentar al príncipe Seacat, en Tula, le llevó un espejo. Obviamente. Cuando Seacat y Poca fue a atentar, le llevó un espejo. El príncipe se miró en el espejo y ¿qué fue lo que vio? Vio su reflejo, vio el dos, por supuesto, pero ¿cómo? En forma de un conejo. Se asustó muchísimo y dijo, no es posible que yo sea un conejo. Pues sí, eres un conejo. ¿Qué le está diciendo ese mito? La imagen en el espejo, que por otras señales estaba ahumado, por lo tanto, son los sentidos con el defecto implícito de nuestra percepción, en tanto estamos encapsulados. ¿Qué significa la imagen en el espejo? Bueno, estamos viendo el mundo distorsionado. Ya no nos vemos como seres humanos, nos vemos como conejos. ¿Qué representaba el conejo en la cultura? La sexualidad, la reproducción física, la reproducción física, ¿ves? Por ejemplo, Sahagún recogió un dicho que decía algo así como, cuando pasa un conejo por tu campo, mejor mudate, ¿ves? Porque quiere decir que el conejo se va a quedar, viene alguien y te va a quitar el campo. ¿Por qué? Porque un conejo llega a un solo conejito a un lugar y termina con una conejera. Bueno, este, también el dos conejos es el segundo tonal de qué trecena. ¿De qué trecena? Dos conejos, el conejo es un atributo que se desarrolla de un atributo anterior, más básico. Tenemos uno, uno venado, dos conejos. Dos conejos es el grado dos, o el grado de la imperfección, es el número dos. De la trecena de Venado, ¿qué representa Venado? Sexualidad. Sexualidad. El animal de la sexualidad. Entonces tenemos esta combinación, sexualidad, reproducción, por lo tanto, manifestación material. Claro que el mito vincula esos símbolos con el hecho de que Quesacot, de Xeacato Pilsen, se identificó a sí mismo como un animal. Se identificó con su propio cuerpo. Y para hacerlo más explícito, ahí lo van a ver en los anales de Bautitlán, cuando Descarripoca le enseñó el espejo, le dijo, obsérvalo bien porque vas a ver tu cuerpo. ¿Ves? Es decir, te vas a ver reflejado en la materia. Vas a identificarte con la materia. Dime... Ah, estaba buscando eso en el mismo este de Bautitlán. Órale. Entonces, la parte del Venado que se refiere a Meshiá, de Meshi... Sí, paralelamente, y esto es otra corriente iconográfica, el Venado de la época en Paleolítica, en que los animales con cuernos eran la moneda, la moneda dura de esa época. Todavía tenemos el término república, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir república? Bueno, república en el sentido de la comunidad que formamos civilizado, organizada. ¿Qué quiere decir esa palabra república? Público. Público está claro, y rey. República, el dinero público, el dinero estaba representado por cabezas de ganado. Eso antes que inventaran la república, claro, así es. Dinero público, eso significa la comunidad, es el valor de la comunidad. En Israel, por ejemplo, y entre los semitas más bien, el símbolo era parecido, pero se veía por otra vía. Cuando una persona tenía un primogénito, ¿qué sacrificaba? Se supone que sacrificaba un primogénito, en realidad, llevaba al líder de la manárea. Fuera de corderos, carneros, incluso de vacas en el caso de los judíos, y hasta de antílopes en una época aún. Por lo tanto, un animal corderos se hizo emblema del primogénito, que es el emblema del Mesías. ¿Ves? Y por eso Jesús, ¿cuál es un ahual en el Apocalipsis? Un corno. Un corno de Dios. Y en Osiris, ¿cuál es un ahual? Un toro. Y en otro lado, aquí, que es el acuado, pues el venado. Siempre van a encontrar la misma asociación. Incluso lo van a encontrar etimológicamente. Esa raíz mesh o mash, que le da nombre al mashiac, en latín Mesías, es la misma que van a encontrar en el Mazate, o en el Maseual, es el merecido, el comprado. ¿Ves? Por eso otro emblema de la serpiente emplumada son las piedras preciosas que valían como dinero. Y el monedero en sí, ¿era el emblema de qué? ¡Del sacerdote! Y la casta de los postecas, ¿a quién tenían como patrón? Postecas, los comerciantes eran la casta específica de la serpiente emplumada, que es el cuate. En otras palabras, hay un conjunto de símbolos que nos hablan de compra y transferencia de valores. Por lo tanto, de merecimiento. En Anáhuac, todo este simbolismo se fue por la vía del merecimiento. En el viejo mundo se fue por la vía del Dios, que baja a la tierra, se convierte en una deidad humana a la que hay que adorar. Por eso, en la religión cristiana, y en otras del viejo mundo, ese Dios es impecable. El cristiano no admitiría jamás que Cristo pecó. En cambio, la religión mesoamericana, esa deidad es pecadora, impecada de mala manera. Y en eso radica su mérito, el que pecó ya pues dejó de pecar. ¿Ves? La religión cristiana, por contrario, tenemos una deidad que, puesto que nunca pecó, tampoco tuvo mérito jamás. Así que tenemos el caso del pobre Jesús, que no tuvo mérito en esta vida. Cualquier cosa que hagamos nosotros, lo excede. Con él estábamos hablando de un estado ya, digamos, degenerado de las ideas religiosas. En el fondo, las ideas son todas muy similares. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Pedro? No, no, porque... Ok, Juan, que estábamos viendo ahí, si todavía tenemos que irnos, ¿sí? Sí. ¿De los plumones que tiene en algunas partes de su tocado el personal? Sí, sí, a eso iba a llegar a lo mencionar hace un rato. Este, el que es que me tiene plumones, ¿qué significa esto? Analiza el contexto, es una corriente que sale de la zona de la fecundidad, obviamente. ¿Y qué tiene en su mano? Ese es uno, ¿sí? No, tiene una cinta con compones, ¿cómo le llamas a los plumones? Con plumones, si quieres. ¿Ves? Ya les dije que esa cinta, ya sea en forma de una curva simple o en forma de lazo, es el emblema de Mayagüel, específicamente. Van a ver que tiene la cinta en su mano, que es la atadura. En el códice borbónico ven, no sé si se acuerdan, una representación de una mujer que está perdiendo la piel, está en acto de parir, sale un niñito, baja unas huellas del cielo, que viene un alma hasta con la lista y esto. ¿Y qué tiene el niñito en la mano? Tiene esa cinta. La tiene así. Entonces, acá y acá. Entonces, se está atando a la materia. Esto contiene una idea filosófica y una idea también de tipo psicológica, que dice lo siguiente. A ver, ¿quién me explica esa idea? El atarse a la materia, ¿en qué consiste eso? ¿Sí? Significa ser tomado. No hace el, 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 baja el, el, el... ¿Quién me dice aquí, nosotros, aquí y ahora, qué representa esa idea del atarse a la materia? Confianza el, entiendo. Ah, está bien, atrante. Ah, ¿por qué? Este, ah. Porque cuando las mujeres usamos, ya sea el xuaneta o la faja, normalmente se anuda. Claro. Y sobre todo en, 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 en Oaxaca, las, las, este, las, algunos cordones o unas fajas que caen, tienen que caer dos puntas, y en cada punta a veces hacen un muñequito del mismo escambre de la misma, hilo, y uno es un muñequito y otro es más fluido, y tienen que caer ahí. Ajá. Lo van a ver, por ejemplo, los atlantes de Tula se ve muy claramente, ese atado, ese lazo, que tiene una forma especial. Les voy a decir, de otra tradición que viene de Europa, la, la masonería y las órdenes de allá, va a encontrar el mismo atado con un mandil, y uno tiene que aprender y se pasa bastante trabajo para hacer el lazo como tiene que ser, porque si no queda mal y no significa lo mismo. En fin, esto representa, eh, la corporificación del intento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir en la práctica? En este momento, eh, el solo hecho de consensuar, hace que nos atemos a los significados. ¿Ves? Estamos atados a significados que supuestamente describen cosas, cosas que existen en un campo espaciotemporal independiente de nuestra percepción. Eso es estar atado a la materia. Eso es no darse cuenta, estar figuradamente embriagado, de que en realidad el orden cómico es muy diferente. Hay una explicación más sencilla para explicar las cosas. ¿Ves? Hay algo que explica magistralmente todo lo que ocurre sin necesidad de inventarse un campo espaciotemporal objetivo en el cual hay objetos concretos. ¿Cómo podemos explicar lo que ocurre sin objetos? Por lo tanto, sin significados. ¿Cómo podemos explicarlo? Una guay. Hombre, qué bueno, llamamos a esta guay y ya lo resolvimos. Como un efecto perceptual. La percepción tiene esa naturaleza. La percepción, por ese solo hecho de percibir, nos sugestiona. Y si uno no sabe sacarse de adentro las sugestiones, podemos terminar idolatrando objetos. Y caemos entonces en la existencia literal de seres físicos o de seres espirituales, o de un alma concreta que tiene, en fin, se caen en idolatrías. Por eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a la siguiente. Una pregunta. Sí, sí, sí. La flor y el tocado aparecen mucho con tezcatipoca, ¿no? Es el tocado de... Es el plumón. Otra vez la fertilidad equivale al uso que tenía en la otra lámina. En la lámina posterior, de hecho, lo estamos viendo al revés. La flor en la mano representa la fructificación de los esfuerzos. Pero recuerden también que en esta cultura la flor tenía un valor matemático. ¿Cuál es? El cero. Cero. Y que el cero no estaba colocado al principio de los números, sino ¿dónde? Al final lo ven en la piedra del sol. La flor está al final de las 19 cifras. ¿Por qué? Porque el cero implicaba no una carencia absoluta, sino el punto en que se cumple un ciclo y empieza el otro. ¿Ves? Es un cero cíclico. Y todo esto son alusiones cíclicas. Pero también la flor representa la fructificación de los esfuerzos. Después de 20 pasos, 13, superiores o inferiores, penancho de la flor. ¿El penancho de la escatilipocana no está aquí significando lo humeante? Ah, fíjate que yo no me atrevería a hacer una calificación porque es posible que haya sido verde o azul. ¿Comprendes? ¿Sí? ¿Está el espejo de la escatilipocana? Sí, aquí está el espejo y hay otros símbolos tezcatilipocanos. Vamos a dejar ese penancho ahí, pero esta asociación es tezcatilipocana. Otro emblema tezcatilipocano es este fragmento de serpiente que vemos aquí, que en realidad no es una serpiente. ¿Qué es? ¿Eh? Un rado con piel de... Así es. Tezcatilipocana. Y un espejo. Pero además todo eso en un... Con un lazo también. Vemos la importancia del lazo. El juego de pelotas que es representado en este contexto. El contexto de la creación de las cosas. El juego de pelotas es el punto mágico donde se enlaza nuestro potencial perceptual con ese mundo de objetos y significados que vemos. Y según cómo juguemos ahí podemos hacer el tanto o no hacerlo. ¿Ves? El juego de pelotas es el campo mágico, así le llama el Códice Nacional Popoca, el campo mágico de las infinitas mariposas. Es decir, el lugar donde se produce la multiplicidad de las sensaciones. O sea, ¿qué tiene que ver con la punta del pedernal? La pelota en sí, le dice Popol Buh, ¿qué era la pelota? Un pedernal. ¿Ves? El pedernal es el que atraviesa por ese aro. ¿Cómo no lo atraviesa? Sí. ¿El acierto o la punta de lanza puede ser entendido como el contacto entre las zonas intercísicas? Son varios símbolos paralelos, de eso lo voy a dibujar porque yo creo que gráficamente sí es más entendido. Este, tenemos por un lado en el Popol Buh, no sé si te acuerdas que le corta la cabeza a un personaje, tenemos la cabeza. ¿Ves? En el, por ejemplo, en el relieve de juego de pelotas de Chichén, quizá esa cabeza es al mismo tiempo, ¿qué cosa? La pelota. La pelota con la que están jugando. En el mismo Códice te dice que esa pelota tenía un pedernal adentro. Ese pedernal, una chica, te lo pica tranquilamente como, con ojos y con dientes. Y por otra parte, un bombeca aprovecha el hacha, te hace además el corte del hacha, lo va a dar una redundancia y te le pone ojos, es una cabeza. ¿Ves? Este, y así vas a encontrar un montón de situaciones simbólicas que te dicen, la herramienta cortante, la punta, el filo, la flecha, que le da nombre al CACA, etcétera, representa el encaje de lo externo y lo interno. Por lo tanto, el acto de la percepción. Esto está simbolizado de otra manera, como un huevo de pelota.